Hoy en tus ojos yo pude ver la luz del día Es tu alegría que recorre cada parte de mi ser A veces sueño que no me da miedo nada Que este loco corazón ya no hace daño a quien ame Y quizás me gane la batalla Una lágrima en mi rostro recordándome el ayer Y quizás en mi alma me acompañe La nostalgia cuando afuera está a punto de amanecer Y es que puedo verte otra vez Cayendo a mis pies Entregándome tu vida Alumbrando mi salida Y me enamoré De tu piel De tus labios De miel De tu alma Y tu sonrisa De tu luz Que me cautiva Y te encontré en otro cuerpo En otra vida Pero sigues siendo tú Esa mujer Te entrego el sentimiento Mi voz perdida Que cuando llegaste a mí Recupere Y lentamente Nuestras vidas conspiraban Cada obstáculo guiaba Mi camino a conocer El complemento Esa pieza que faltaba Componiendo la canción Que me hizo volver a nacer Y quizás Sueñe todos los detalles Del encuentro inevitable Con la magia de tu piel Y quizás Cuando ya no quede nadie Cuando ya se acabe el mundo Yo a tu lado volaré Y es que puedo verte Y es que puedo verte otra vez Cachando a mis pies Entregándome tu vida Alumbrando mi salida Y me enamoré Y me enamoré De tu piel De tus labios De miel De tu alma Y tu sonrisa De tu luz Que me cautiva Y te encontré Otro cuerpo En otra vida Pero sigues siendo tú Esa mujer Te entrego el sentimiento Y vos perdíla Que cuando llegaste a mí Recupere No lo puedo verte ¡Suscríbete! Y te久